Bueno, comenzamos con el análisis político frente a frente con el exgobernador Alejandro García Padilla y el expresidente del Senado Tomás Rivera Chas. Les doy la bienvenida y voy a los temas rapidito porque tenemos mucho que discutir. Acaba de salir información en el vocero que el negociado de energía le ha negado a Luma el aumento que estaba solicitando por ajuste por combustible. Los ciudadanos señalan que si están sin energía, aunque hayan comprado un combustible más caro, les parece injusto que se aumente la factura. ¿Qué ustedes anticipan va a suceder? Me resulta inaudito que se hiciera la petición siquiera. La gente ya está diciendo como aquella canción de vieja de Frankie Ruiz, la cura ha resultado peor que la enfermedad. La gente ya no sabe qué creer. Se le convenció a la gente de que la privatización era el camino. Ahora la gente se ve en esta circunstancia donde el diario Vivir es peor. ¿Dónde están aquellos que venían aquí, que iban a todos lados, los expertos a sueldo que decían que ese era el camino? Ahora no los escuchamos. Hablando me parece a mí que hay mucho que mejorar, mucho que mejorar. En el caso de la Comisión de Energía me parece que hicieron lo correcto. También, estoy de acuerdo. En detener y poner en suspenso los aumentos. Había uno proyectado, que era el ajuste por combustible, y otro que se adjudica específicamente a los apagones por falta de mantenimiento, que es una negligencia de la empresa que genera la energía y que no se le puede traspasar, obligar a pagar al ciudadano por los errores o por las deficiencias que haya incurrido el que genera energía. Así que, en ese sentido, me parece que lo hicieron correctamente bien. Y, por lo otro, ciertamente Luma, y desde el principio lo dijimos, tiene un problema de capital humano graso. Si hubiesen reclutado a todo el personal especializado y técnico, celadores y todos los demás, cuando comenzó la transición, muchos de los problemas que se han experimentado precisamente por falta de mantenimiento no estarían hoy observándose a través de todo Puerto Rico. Bueno, tengo que pasar rápidamente a otro tema, y es que mañana hay una vista de interpelación en el Senado con el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo. ¿Es académica, habiendo ya la Cámara de Representantes referido a este secretario, a Justicia y a Ética? Desde mi punto de vista no lo es. No es académica. De hecho, yo leí el informe de la Cámara de Representantes y, en esencia, lo que sugiere es que se evalúe si el secretario de Recursos Naturales le otorgó un permiso para la piscina. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no ha otorgado permiso para construir piscinas. Jamás de los jamáses. Así que ese informe tiene esa gran deficiencia entre la Cámara. La interpelación. Los senadores de distrito de los ocho distritos de Puerto Rico traerán sus propias circunstancias y sus propios escenarios. Sin lugar a dudas, el tema de rincón es un tema importante para aclarar muchos aspectos que han estado ventilándose en los medios de comunicación, como por ejemplo que Recursos Naturales dio el permiso a la piscina cuando no da permiso Recursos Naturales para construir ni piscinas ni edificios. El asunto es del Linde, va a ser Cardinal Mañana y otros proyectos parecidos. Otras construcciones que hay en la zona marítimo-terrestre que alguna gente no los ha protestado y tienen una vara para unos casos y otra vara para otros. A mí me parece que la interpelación mañana va a servirle al secretario para explicar muchas cosas, como lo que ha mencionado Tomás, pero tantas otras cosas de cuál es el manejo del departamento en ese asunto de rincón y en otros tantos. No podemos olvidar que de un lado la Asamblea Legislativa es al fin y al cabo aquel cuerpo más representativo de todo el gobierno y que le corresponde a eso, a los funcionarios electos, fiscalizar el gobierno. Claro, me preocupa Ivonne y Tomás que este tema de la interpelación se está un poco convirtiendo en la regla general y cada vez que hay un lío a interpelarlo. Y ya antes era cuando había gobierno compartido, como lo hay ahora, pero el cuatro año pasado también sucedió. Entonces, que ya no había gobierno compartido, en mi gobierno también sucedió y no había gobierno compartido. O sea, que yo creo que deben utilizar ese mecanismo para temas más puntuales, las vistas públicas. Yo creo que son, en verdad, también ocasión para este tipo de preguntas. Creo que es muy útil la ocasión que tiene el secretario mañana para despejar todas dudas. Bueno, hay un tema que hace años venimos escuchando. Todas las administraciones, rojas y azules, hablan de un plan de desarrollo para Roosevelt Roads. Hoy el gobernador señala que no se descarta y que favorece la venta de terrenos en Roosevelt Roads para el desarrollo. Pero, ¿cuál es el plan concreto para desarrollar a Roosevelt Roads? ¿Y por qué siempre cambia y al final termina no haciéndose nada? Bueno, me parece que el primer gobernador que habla de venta de activos allí, de propiedades, es el gobernador Pierluisi. Me parece que el anuncio es correcto cuando plantea que va a comenzar fomentando proyectos de generación de energía, de agua potable, de infraestructura. Y que el secretario de Desarrollo Económico, el señor Manuel Cidre, planteó que los alcaldes de la zona van a estar integrados. Así que, primer gobernador que habla de vender esos activos, de mover esa propiedad para que genere actividad económica, es el gobernador Pierluisi. Me parece que lo hace correctamente, asertivamente, cuando se comienzan con proyectos de generación de energía, de agua potable y de infraestructura. Y además trae a los alcaldes como actores, la protagonista de todo este proyecto que, bien desarrollado, va a ser muy positivo para Puerto Rico. Bueno, ojalá, ojalá, y esa sea la realidad. Hace unos 6 o 7 años, Luis Guardiola, aquí en Telemundo, hizo un reportaje extraordinario de lo que, cuando yo era gobernador en aquel momento, se estaba planificando. Y contratamos, el reportaje de Luis incluía visitar a antiguas bases navales que la compañía que habíamos contratado había, ¿verdad?, civilizado, ¿verdad? Lo digo así para que se había hecho para la población civil, ¿no? Y fue un plan muy similar a lo que ha dicho el gobernador hoy. ¿Qué pasó? Aquella compañía de nombre Clark, ¿qué pasó en ese momento? Que nos dimos cuenta que la empresa estaba en realidad utilizando el contrato para especular con las tierras que serían de ellos, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta que, siendo en aquel momento la compañía más grande en los Estados Unidos, no tenía en realidad la compañía más grande para esos fines. No tenía el capital para hacerlo. Estaba especulando, se les canceló el contrato. O sea que, en aquel momento, un anuncio muy similar a este, reportado de Luis Guardiola, en aquel momento fue el mejor. De hecho, Luis Guardiola incluso viajó a bases navales que esa compañía Clark había recreado para la población civil, pero resultó que eran unos especuladores en ese momento. Ojalá y en este caso sea mejor, ojalá y se lleve a feliz término. No es la primera vez que lo habremos escuchado, pero de nuevo, uno tanto está la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo, ojalá y esta sea la ocasión donde se lleve a feliz término. Si la compañía que contrató el gobierno popular no funcionó, yo apuesto a que el gobierno del PNP, teniendo todos estos actores y a los alcaldes integrándolos como parte esencial de la discusión y de los proyectos, me parece que va a ser exitoso. Así que esa compañía Clark, según ha dicho el compañero Alejandro García Padilla, en otros lugares lo lograron, aquí no. Así que vamos a ver cómo se mueve esto. Es una buena noticia y todos tenemos la expectativa de que salga adelante. ¿El único plan es la venta? Es uno de los planes. Es uno de los planes que anunciaron hoy. Hay otros planes que van a hacer con los municipios. Algunos municipios van a participar. El alcalde de Seiba va a tener un rol protagónico también. Así que hay muchos planes, pero se va a comenzar a mover en esa dirección. Cuidado, Ivón, porque en la primera noticia que discutimos hoy, se nos decía que la privatización era la solución a todos los males de la autoridad. Cuidado, que quizás esa no sea la alternativa. Quizás sí. Por eso digo, ojalá y de resultado. Pero cuidado con irnos todos de ese lado para luego tener que arrepentirnos. De hecho, como decía al principio, Frankie Ruiz lo dijo mejor que nadie. La cura ha resultado peor que la enfermedad. Nuestro gobierno va a hacer y ejecutar todo lo que esté a su alcance para lograr desarrollo económico, para integrar a los alcaldes y para que las cosas funcionen. Me parece que el gobernador se movió en la dirección correcta y esperamos que todo esto termine de la manera adecuada para todos los sectores del área este de Puerto Rico y la economía del país. Bueno, le quiero agradecer a ambos. El tiempo dirá y estaremos discutiendo este tema un poco más adelante. Muchas gracias.